Piedra Papel, vamos a ver quién inicia. Inicia Mako, ok. Tocadiscos 3. Solo con la casa. Vámonos, vámonos. Suéltalo, suéltalo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Allá en casa. En 3, 2, 1, tiempo. Este rapper yo siempre vengo y te cuadra. Dice que me gana, pero Red Bull le da alas. Si quiere el gatillo, ven ya, tómalo y lo jala. Los míos ya son tres gestos, valen más que tus palabras. Pero este siempre viene y presume su nice. Pero que en Instagram yo le suelte like. Yo te digo una cosa pa' que entiendas más. Tu depresión se debió a no aparecer en los highlights. Entonces, mi hermano, pero nunca viene al obvio. Yo te dejo a ti como microbio. Vengo a responder todo lo obvio. Soy tan medula pa' que lo vean los telescopios. Pero este simplemente me viene y no me suelta calidad. Yo quisiera decirle una cosa pa' que sepan, man. Eres un vagabundo abajo de la libertad. No me importa lo que digan, yo siempre voy a clavar. Que tú en el loco contexto vayas a poder demostrar. Eres un tarado o estás atado. Y en la cárcel tiene libertad. Tú estás atrapado, puesto, pero en mi sentimiento. Este raperito dice que me gana y tiene fundamento. Ah, solamente ahí está tan crecido que para la foto dice, No lo siento, entonces, mano, este es arrebato. Me dice que me gana y que yo soy muy novato. Yo le digo algo a este caregato. Que yo sea el de campeón, aunque entre yo de novato. Se acabó, se acabó. Se fue Mako. Hay frases, ¿están listos? Como es, como es, como es, en tres, dos, uno, tiempo. Entra Venezuela, es el rap de vuelta. Dame ya la pizza, pero sirve la resuelta. Gritan cuando a mí me venden pan a ti, te pasa el tren. Hey, que cuando levanto mucho, más que cien. Dale la rima, dale el estilo de pana. Lo metes, así se pone cuando me escucha este soquete. Dale, levanta estas parras, a ver si puede. Que ponen a gritar los niños, los padres, las mujeres. Demasiado estilo, nigga, pero tú no tienes nada. Hablamos de estilo y de lírica en la rima improvisada. Lo pongo a gritar las falsas al Zaro para tragar. Nada de lo que vas a hacer, tú me puedes ganar. Vamos a usar los objetos, vamos a utilizar en eso. Cada vez que grito, te destruyo todos los huesos. Y el proceso, que las barras que yo levanto, hacen que todos casen un espanto. Porque rompo la presión en improvisación. Dale el estilo, tú sabes de pana que en esto lo tengo. No, hey, tú me entiendes, este payaso. Deja tú mi pizza, no te come ni un pedazo, es pa' lo mío. Pa' los otros 15, este intenta hacer tanto ejercicio y se causa un 15. Tú me entiendes, mi rima nunca es errática. Los jueces es así, por como usé la temática lírica. Como es que se lanza, así se fluye. Así es como un rapero en la pista. Se destruye, nigga. Oh, gran ronda, gran ronda de OG frases. Ok, vamos con los siguientes. 4x4 libre. Inicias tú, OG. Toca discos 3. Oh, sí. Si pueden sentirlo, pongan la mano arriba así. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? 3, 2, 1, tiempo. El tercer ojo está en la casa. Este pana, ¿qué le pasa? Lo que vengo es a partir todazo en feleca a masa. Ey, hermano, coño mala mía. Te vas con el ojo rojo después de este día. Después de este día, pero mi hermano no viene en cana. Está pensando en los billetes verdes, la isla cana. Cría fama y tírate a la cama. Estoy criando cuervos en el cuarto de pijama. Es mentira, hermanito, no me importan las canas. Me estoy quedando calvo, que lo vea la cámara. No me parará, hermano, soy sincero. No me vendo ni por putas, ni por drogas, ni dinero. Ni por drogas, ni dinero, pero si te vende al monto. Entonces los reales hip hoperos son de Compton. Yo te digo algo porque parece el remonto. Él se queda calvo, yo no tengo un pelo de tonto. Los reales hip hoperos de cualquier lugar. Aquel que lo sienta y aquel que pueda rimar. Tú entiendes cómo se hace si te digo la verdad. El hip hop está en el alma, no hay la nacionalidad. Una nacionalidad, el que pueda interpretar. Está en un buen mensaje y que lo puedan captar. Si no, no se basa en la conclusión del rap. Uno es expresión y otro canto es libertad. La libertad la digo sin decirla. ¿Entiendes? Ahorita te estoy lanzando las esquirlas. La guirla, coño hermano, ¿qué me estás hablando? No puedes conmigo cuando te apunta Rambo en el comando. No me apunta Rambo porque J no esté bien en Google Whatsapp. Dice que me gana y siempre se va a salir. Pues repetirla de dilema pa' que sienta papi. Es Robocop peleando contra Wally. Tú me entiendes, yo le meto rimas originales. Deli de Manoloji con sus frases originales. ¿Entendiste o no? ¿Qué le pasa a este peón? Lanza la tuya y no la de cualquier huevón. Todo lo que a cualquier huevón me dice este mentor. Pero la quiere hacer de sabio y no llega ni a profesor. Eres como Red Bull en este maricón. ¿Sabes por qué? Porque sin tu rima no hay derecho a autor. Soy profesor, te lo digo, ya calla. Que yo aprendí en la calle lo que no enseñan las aulas. Le lanzo, tú me entiendes, le meto pa'lante. Trabajando así es la vida, el inmigrante. Es la vida, el inmigrante, pero mejor aquí te calla. Creo que como mis zapatos, tú nunca traes mi talla. Te digo algo, oye, pareces un papagaya. Eres solo bueno cuando se trata en medalla. Se acabó, se acabó. Ruido, 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 ruido. Guau, qué gran batalla nos acaban de brindar. OG Frases, Mako, vengan acá. Acá, acá al centro, por favor. Y ahora sí, vamos a ver el veredicto del jurado. Acérquense un poco más. A la cuenta de 3, 2, 1. OG Frases. El aplauso fuerte a Mako. Fuerte el aplauso para Mako, por favor. ¡Gracias!